A cualquier hora con el tráfico tanto de carros, de transporte público y vehículos pesados de carga Es el puente Benavides, todo esto es el puente Benavides Y ustedes saben como se pone el tráfico a cualquier hora ¿Qué tal mi gente? Aquí estamos con un nuevo video Gente, hoy le voy a hacer un video muy entretenido y particular Porque como saben con las medidas que se han tomado el gobierno de aquí del Perú Los domingos está totalmente prohibido circulación de vehículos en lo absoluto Solamente para que circule un vehículo tiene que tener un permiso Entonces como saben aquí en el Perú muchas personas tratan de sacarle la vuelta a la situación Y claro muchas personas también los domingos se la rebuscan para conseguir el dinero para llevar la comida a su casa Entonces vamos a caminar en estos momentos hasta la Panamericana Sur Vamos a caminar hasta la Panamericana Sur Y les grabo desde lo alto para que veamos cuán efectivo es esto los domingos sin vehículos Entonces esto va a estar un poco interesante Va a ser un video corto pero entretenido Como saben aquí hay también personas ganándose la vida Miren que por casualidad me la conseguí Y muy bonito esto Miren por aquí como hay una persona ganándose la vida Y no estaba en los planes de grabarlo pero lo voy a grabar porque creo que así es el peruano Se gana la vida de cualquier manera Miren esto Entonces que vamos a hacer Vamos a apoyar el talento de la calle que realmente se lo merecen Entonces nada gente voy a sacar unas moneditas que tengo en mi bolsillo Y se los llevo con el mejor cariño del mundo Entonces por aquí creo que me los traje Si no me equivoco Y de ahí vamos y vemos todo esto Aquí está Por aquí lo tengo ¡Mano! ¡Se es verdadero! ¡Aquí todos se van! ¡Vamos! ¡Gracias! Aquí vamos a una calle Pero realmente esta calle no debería contar Porque esta calle no es muy transitada Porque estamos en unas partes de surco Y como saben surco normalmente las calles son prácticamente desoladas, tranquilas ¿Qué vamos a hacer para corroborar estas nuevas medidas que se tomó? Que no se puede transitar vehículos Excepción personas que tengan su permiso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a caminar para la Panamericana Sur Es una calle o una autopista que es principal Es una calle principal Donde de verdad el tráfico es totalmente caótico ¿Qué quiero mostrar con esto? Veamos si es efectiva estas medidas que tomó el gobierno de aquí del Perú Vamos a hacer este recorrido Vamos a hacer este recorrido un poco entretenido e interesante para nosotros Yo como creador de contenido y ustedes como espectadores Entonces nada, eso es lo que trato de llevarle a ustedes Contenido entretenido y cosas nuevas que puedan pasar aquí Yo llevársela a ustedes, que ustedes se entretengan junto a mí Y que disfruten todo lo que pueda estar pasando el acontecimiento al momento Así que en estos momentos nos dirigimos a la Panamericana Sur Vemos todo esto cuán cierto sea esto Lo que sí creo que podamos ver son vehículos de carga pesada Que son los vehículos que llevan mercadería para centros comerciales De construcción, de supermercado, etc. Entonces vamos a hacer este pequeño recorrido Y mostrar cuán efectivo es esta medida que se tomó aquí en Lima Porque en otras partes como Ica y sitios cercanos Las medidas son los domingos no salen vehículos y no salen personas Entonces vamos Bueno gente, ya aquí nos encontramos en lo alto de la Panamericana Sur Y les voy a mostrar esto Los que conocen Lima, los que están en Lima Saben el tráfico caótico y horrible que se crea aquí En cualquier hora, en cualquier hora esto es un tráfico horrible Les voy a mostrar y ustedes me van a dar su opinión en los comentarios Para que ustedes vean todo esto, de verdad Para mí no es ni el 20% de lo que nosotros acostumbramos a ver en el tráfico de aquí de Lima Los que conocen Lima y están aquí en Lima Sabrán dar la opinión objetiva y precisa Estoy en una pasarela frente al puente Benavides Y ustedes saben cómo se pone este puente Benavides A cualquier hora con el tráfico Tanto de carros particulares y carros de transporte público Y vehículos pesados de carga Les voy a mostrar y ustedes ven Sé que es un video corto Un video corto pero objetivo y preciso de las cosas que están aconteciendo Muchas personas, me imagino que los que están Tienen un permiso para circular Y ustedes lo van a ver Miren A mi espalda Todo lo que están viendo Que enfoque Es el puente Benavides Todo esto es el puente Benavides Y ustedes saben cómo se pone el tráfico a cualquier hora del día Espero se escuchen mi voz porque está haciendo una brisa Increíblemente sabrosa y fresquecita Para de verdad el día que está siendo muy soleado Así que vamos a tener una vista panorámica Para que ustedes mismos me den su opinión De todo esto Vamos Bueno mi gente Y con esta vista panorámica Desde la Panamericana Sur Despido este video de verdad agradecido con todas esas personas que te has suscrito Si no te has suscrito a este canal Suscríbete que de verdad cada día Estoy tratando de llevarle contenido entretenido a todas esas personas que me ven Agradecidos de todo corazón Vienen más videos por ahí muy interesantes gente Miren esto que de verdad mente está prácticamente desolado Para lo que es Lima Esto no es ni la cuarta parte del tráfico de aquí de Lima Nada gente como les digo siempre Un abrazo psicológico a la distancia Y nos vemos en un próximo video Gracias gracias Y chao chao Por si acaso Para que no me digan donde está la mascarilla Por aquí la tengo mi gente Me la pongo Y despido este video Gracias gracias Y nos vemos en un próximo video Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!